Estamos llegando casi al final de este portal, un portal científico, mucha ciencia. Pero bueno, ahora vamos a la parte histórica con los postales santieñas. Nuestro compañero Juan Carlos Reyes nos trae esta vez la historia del dique Los Quiroga. Aquí la compartimos con ustedes. Muy buenas tardes. Esta es una nueva entrega de postales santiagueñas. Corría los años 30, 1930 en adelante para ser más preciso, y Santiago del Estero sufría una de las sequías más grandes que registra su historia. Por lo menos dos cosechas se perdieron, había mortandad de animales y por lo tanto hambruna en el pueblo. Esto motivó una serie de cambios sociales, económicos y también de las políticas públicas. Fue por aquel entonces que se pensó en construir sobre el cauce del río Dulce el dique de Los Quiroga. Según viejos documentos, en 1790, la corona española autorizó al convento de Santo Domingo a vender estas tierras a un coronel de apellido Quiroga, de allí el nombre del paraje. En 1932, el presidente de la Nación, Juan B. Justo, a quien vemos en esta vieja fotografía, junto al gobernador santiagueño, el doctor Pío Montenegro, y el ex primer mandatario provincial, el doctor Juan Bautista Castro, colocó la piedra fundamental del dique, obra que se inició de inmediato para ser inaugurada recién en 1951. Se trata de un dique nivelador y derivador diseñado para la generación de energía eléctrica y la distribución de agua para riego y consumo humano. Consta de un muro de hormigón armado de 390 metros de longitud y 7 de altura, que se prolonga, ya con forma de terraplén de tierra, por unos 1.200 metros. Cuenta con 32 compuertas que permiten regular el paso de las aguas río abajo hacia el sur, administrando adecuadamente los caudales. Posee desareneros, un canal de fuga y un aliviadero de hormigón. Del dique parte el llamado canal principal o canal matriz, con una capacidad de conducción de 100 metros cúbicos por segundo, lo que permite derivar agua de manera permanente. A partir de la dárcena, mediante el sistema de la cuarteada que fue diseñado por el ingeniero Carlos Casafuch, el caudal se trasvasa al río Salado por medio del canal de Jumequina, asegurando el riego de campos lejanos y evitando inundaciones en el sur de la provincia. Ya en el año 1913, el gobernador, don Antenor Álvarez, dispuso la construcción del conocido canal San Martín, el mismo que atraviesa nuestra ciudad de norte a sur para recorrer unos 64 kilómetros y regar fértiles campos hasta Loreto. El canal San Martín entró a prestar servicios en 1916, derivando las aguas del dulce, captadas por una toma directa en el paraje denominado Tarapaya. Tras construirse el dique de los Quirogas en los años 50, se cruzó el lecho del río con un sifón subterráneo, un nuevo modo de alimentar el canal, quedando la antigua bocatoma o la toma del tigre, fuera de servicio e iniciándose su inevitable proceso de deterioro. Nos resta hablar ahora de la central hidroeléctrica Los Quirogas, la misma está equipada con dos turbinas, se encuentra emplazada sobre el canal matriz para generar energía, aprovechando el paso de agua que tiene por destino final regar los campos. Fue inaugurada en 1963 y privatizada en el 94 a favor de Hidroeléctrica Río Hondo Sociedad Anónima. Junto al dique nació y creció con el paso de los años una población que se encuentra vinculada a la cercana ciudad de La Banda por la ruta 8 y a la capital santiagueña por la ruta 9. En la actualidad es una comisión municipal que cuenta con establecimientos educacionales, clubes y un puesto de salud todo al servicio de aproximadamente unos 2.000 habitantes. El paisaje que rodea al dique es sumamente atractivo por su flora, por su fauna, por la riqueza hictícola del río, atractivo principal que motiva la permanente presencia de pescadores santiagueños, tucumanos y de otras provincias que llegan entusiasmados con la idea de capturar bogas, sábalos, bagres y saltarines dorados. En la actualidad se trabaja en el trazado de un interesante proyecto de reactivación turística de la zona. Y nos vamos de los Quiroga, pero antes deseo contarles con una curiosidad que el 20 de junio de 1941 y en el afán de dar un pasatiempo, un entretenimiento al personal que trabajaba en la construcción del dique, se fundó el club deportivo, fútbol por supuesto, Unión Dique. Pero los jugadores muy pronto crecieron deportivamente y anhelaron jugar en la primera división de la Liga Cultural Santiago. Esto obligó a que la cancha sea trasladada o a Santiago del Estero o a la banda y entonces el personal del dique acudió a Buenos Aires a conversar con directivos de Agua y Energía para que los ayudaran a construir una nueva cancha, que debía tener las medidas reglamentarias y reunir todas las condiciones para jugar con profesionalidad. En Agua y Energía Buenos Aires aceptaron la idea, pero con la única condición de que al club se le cambiara el nombre por el de la empresa. Y así nació, el 20 de junio de 1941, en Los Quirogas, el Club Agua y Energía de la ciudad de La Banda. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este portal con mucho contenido preparado para todos ustedes. Vamos a agradecerles a todos los que colaboran con nuestra producción, también a On Fire, el local comercial de ropa que nos está vistiendo desde el principio de año de este portal 2016. Vamos a invitarlos, como siempre, a que ingresen a nuestra página del Facebook y al canal de YouTube a donde subimos todas las producciones. Estamos acercándonos al aniversario de un CTB que va a ser el 17 de noviembre, así que en el próximo portal les vamos a estar comentando cuáles son las actividades que tenemos planificadas. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!